Quieren que se vaya y no podrán Porque él es un hombre muy legal Su palabra tiene un gran valor Además es un intelectual El presidente López Obrador Humanitario y de gran corazón Amar la parte del pueblo con pasión Siempre adelante lucha con honor Es cero corrupción Porque con su trabajo siempre causa admiración Él no se va Él sigue y seguirá Aunque hagan sus serrinchas Los pasantes que no quieren verlo ya Él no se va Muchos lo apoyaremos Desde el principio hasta el final Él no se va Aquí se quedará Porque hasta el 24 Su mandato acabará Él no se irá Aunque hagan brujerías Los de frena Él no se irá Digan lo que digan No se va Nuestro presidente seguirá Regenerando a la nación A pesar de la televisión Él no se irá Aquí se quedará Continuará En su administración De norte a sur Muriendo de la nación Muchos lo ven Con gran admiración Muy agradecidos Por estas decisiones En favor de esta nación Él no se va Él sigue y seguirá Aunque haya con mentiras Intentado convencer Él no se irá Por esos difamadores Esta vez no pasarán Él no se irá Él no se irá El peje seguirá Aunque haya con mentiras Intentado engañar Él no se irá Aunque sus adversarios No lo quieran No se irá Este próximo 10 de abril Salgamos a las urnas A ratificar Que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Siga en la presidencia De México De Palacio Nacional Para el Mundo Él no se irá Él sigue y seguirá Aunque haya con mentiras Aunque haya con mentiras Intentado convencer Él no se irá Por esos difamadores Esta vez no pasarán Él no se irá Por esos difamadores Esta vez no pasarán Él no se irá Es una particular Él no se irá Él no se irá Él no se irá